qué onda lagartos cómo están cómo están de nuevo ya estamos aquí de nuevo con la caja misteriosa no es cierto la caja grandota de mercado libre y le digo grandota porque yo siempre había recibido de este tamaño pues están pequeñitas bien alcanza mi mano y está así sí pero ya de cerca ya no vean está grandota es como lo de una dos y media dos cuatro como lo de seis cajas más o menos al cuadrado este pues bueno ya vamos a mostrar otra mamadita que me compré vamos a sacarla de aquí aquí será aquí está que bueno yo soy de los que piensa que estas mamadas pues son totalmente inservibles wey o sea no sirven para nada como para qué comprarlas pero en la versión en que viene este digo no mames o sea necesito cuando yo lo vi ahí en la publicación dije necesito tenerlo en mi vida en mi mundo conmigo al lado mío cabrón al lado mío por ejemplo por ejemplo ahorita no se sienten como fotogénicos o así de repente no se sienten fotogénicos y como con ganas de cagar al mismo tiempo aquí vean aquí está una señal más o menos de qué se trata bueno ya vamos a abrirlo pero primero vamos a verlo por fuera modelo csr bueno producto servilletero importador estrategias comercializantes bueno ya dice ahí servilletero pero tal vez esto lo conozcan en otro en otro país así como servilletero pero pues yo no lo conozco así aquí está su verdadero nombre su verdadera función es despachador de papel higiénico en forma de rollo fotográfico cabrón no si parece que también tiene función de servilletero pero no sé cómo cabrón vean ahí está de que se puede sacar de arriba bueno vamos a abrirlo ya vamos para ahora ok vean esta mamadota vamos a ver dice que es el billetero no mames pues si yo no lo encuentro ningún hueco aquí oye oye espera ah creo que sí güey miren vamos a destaparlo vean ah mames esta madre como se quita no lo jalas creo o sea si si no me falla acá el pinche chanek este para servilletero le debes quitar esto y pues ya metes las servilletas y pues a toda madre pero pues ahorita lo queremos para pues para rollos de papel por aquí en mi desmadre aquí está aquí tengo un rollo de papel ok como les dije dije no 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 está toda madre y este cabrón necesito debo de tenerlo en mi vida cabrón estaba aquí así le queda un poquito guango esto miren pero pues vamos a meterlo ok este tal vez sea un videito corto pero pues nada de todos modos a dar 20 minutos nada más tiene estas bases para meterlo a los clavos y ponerlos en la pared pero yo lo voy a tener acá así de uso para adentro no o sea para andarlo trayendo a todos lados se supone que que ya debo ahorrar mi dinero porque ya me estoy haciendo viejo pero no mames no puedo resistirme a comprar pendejadas así como estas ahí está miren ya salió se quedó un pedacito atorado pero no hay pedo no hay pedo y ahora ya sólo lo tapamos vamos a limpiarnos el culo no no es cierto pero o sea está está portátil está práctico hasta parece como para como te diré como esta de diurex para para cortarle o sea esto sirve por ejemplo si tienes solo una mano le jalas fuerte y toda madre no se corta bien a toda madre pero si fueras de solo el rollo o sea te estarías jalando el pinche rollo y te vas y te lo llevas hasta casi la chingada y pues ya vamos a ver qué tiene por acá film paper tower box copyright no sé qué signifique film for color prints pues ya es todo no o sea no tiene mucha ciencia pero pues está chido me gustó y me latió y me lo compré esto no no lo siento tanto porque pues es lo de lo de youtube o sea digamos que eso ya es como un dinero no esperado y pues ya cuando llega pues vámonos a gastarlo o sea lo gasté en esto en estos dos que no me arrepiento es la mejor inversión de mi vida está también un poquito también y allá en la caja todavía tenemos otro juguete que en el próximo vídeo vamos a ver está medio pues la neta no lo entendí mucho pero pues ya me lo compré yo me lo compré y dije nada que más da y también me compré el micrófono de solapa pero pues en el vídeo anterior como que no salía de muy buen audio por eso ya mejor decidí no utilizarlo en este y bien manda lo que acabo de descubrir ya sea que lo quieras utilizar así o así vean no mami en dos en uno que pinche verdona la verga por ejemplo que un vato quiere decir no va a que le digan ese vato mira mira vato me compré este despachador de papel en forma de rollo fotográfico no y a ti te compré este güey si no gracias amigo de de nada hoy no habiendo que es una simple caja con un orificio pero pues está funcionar güey está funcionar sirve sirve que al final de cuentas la intención es lo que cuenta no y bueno morros hasta aquí el vídeo de hoy ya saben suscríbanse para más vídeos random y vídeos así de cualquier cosa no sé y vean los anuncios completos por no o sea no sean mamones de que no tienen tiempo porque si estás en youtube es porque no tienes ni verga que hacer o sea que ve los anuncios completos para que yo me aliviane como dijo un cabrón para que me aliviane y pues así compre más estupideces no o sea que para eso vivimos primero visto luego existo o como se decía ya saben no suscríbanse hasta aquí el vídeo de hoy bye